¿Qué pasaría si en algún momento te cuestionas sobre la realidad en la que estás viviendo? Que en algún momento alguien te diga, oye, la realidad que estás viviendo no es real y hay algo más que este mundo ficticio. ¿Qué es lo que tú harías y cómo reaccionarías para evitar morir? ¿Qué pasaría si en algún momento te cuestionas sobre la realidad en la que estás viviendo no es real y hay algo más que este mundo ficticio? Es con el final del metaverso, una novela publicada por Suma de Letras, el sello de Penguin Random House, y que además es una novela tan corta que te la echas de una sentada, hasta podrías estar en un segundo video de libros para leerse de una sentada, que es 185 páginas, hasta tan corto, y es el escritor Julio Rojas, quien hizo caso 63, que es el mismo hombre que hizo ese podcast conocido y que todo el mundo ha escuchado, y que incluso si no lo has escuchado, no sé qué estás esperando, está tan bueno, es ciencia ficción de la buena y que este libro no se queda atrás para nada. El final del metaverso nos va a traer la historia de Alberto Zinsky. Alberto Zinsky es un programador, un rompeglitch, aquellos que pueden reparar un poco las cosas de una realidad virtual, como tipo Ray Flare One. Un hombre que puede entrar y salir y hacer y hacer y deshacer para arreglar cualquier glitch y que las avatares o las Evias, como los llaman ellos, aquellas que son como los avatares o las personas que están como en los videojuegos de antaño, que era de Pokémon, que era de Hola Viajero y cosas así, no sepan que viven en una realidad virtual. Porque si llegan a saberlo y empiezan a cuestionarse sobre su propia existencia, puede ocurrir una desgracia. Y justamente él se enamora de una que se llama Sofía. Y Sofía también está dudando de la realidad en la que está viviendo, pero él se va a encargar de que no lo haga, porque si lo hace puede que incluso la misma compañía que la creó la desaparezca. ¿Qué harías con tal de proteger a tu ser amado? ¿Harías hasta lo imposible? ¿La tratarías de sacar de la realidad virtual? ¿O incluso la ocultarías para siempre? ¿Qué es lo que harías? Ahora, ahondándonos en la reseña ahora sí, Julio Rojas es un escritor que según tengo entendido lleva publicados como dos o tres libros, este creo que es su tercero, y aparte es conocido por escribir Caso 63, el podcast más escuchado de todo Spotify, con una de las historias más fuertes y bien hechas que he escuchado, y que incluso si no lo has hecho, te lo recomiendo bastante. Podríamos incluso hablar un poquito de Caso 63 si tú gustas. Es bueno, claro que sí. Así que por favor, chequense esta novela, porque si a ti te gusta mucho aquellas historias como por ejemplo 1899, Ready Player One, o incluso podemos nombrar otra cosa, los libros de Cyberpunk. Este es uno de ellos. Su subgénero es Cyberpunk, claramente porque el Cyberpunk maneja las realidades virtuales, e incluso tiene su propio mundo distópico de cómo es que la gente vive en la realidad, y no en ese mundo ficticio en el que habitan, donde incluso la gente prefiere mil veces estar encerrado en maya, que estar en la realidad misma. Este libro de verdad te hace cuestionarte acerca de a dónde vamos a ir, a dónde vamos a parar como humanidad, qué grandes consecuencias vamos a provocar después de tantas pandemias, tantas guerras, tantas cosas que han ocurrido en el año, incluso referencias al COVID-19, o COVID-19 están aquí. Cosas increíbles, cosas que te van a volar la cabeza, y que de verdad te van a hacerte pensar qué somos como humanidad. Y además también nos deja esa venita de ¿Acaso donde yo, tú, yo estamos aquí es una realidad virtual? ¿O estamos en una matriz, como lo llamarían en la película? ¿Habrá algunos errores, unos glitches en la matriz que nos hagan pensar y nos hagan imaginarnos de ¿Soy real? ¿Todo lo que soy, todo, todo, o sea, mi cuarto, todo, mi mundo, mi vida, todo, ¿Soy real yo? ¿O acaso me están manejando los hilos por otras cosas? Todo eso está aquí. Esta es una historia que de verdad está contada desde la perspectiva del joven, de este hombre, que te va a mostrar mucho, te va a informar de todo lo que ha ocurrido en el mundo, te va a informar de todo lo que ha pasado con los Evias, incluso van a haber ocasiones en las que vamos a tener perspectivas de otras Evias, o de la Evia Sofía, ¿Cómo ve su mundo? ¿Cómo ve alrededor? ¿Qué es lo que ella percibe? ¿Qué es lo que ella anhela? Justamente aquí también nos va a plantear esa situación de ¿Acaso esas cosas son programas, son códigos binarios que fueron creados, programados y que además fueron programados para convertirse en humanos? ¿O esas cosas ya están siendo humanos? ¿Ya están teniendo conciencia? ¿Ya están teniendo personalidad? ¿Ya están teniendo vida? ¿Incluso podemos llamarlo vida. ¿Acaso eso son? ¿O los llamamos códigos solamente que podemos desaparecer y quitar y ponerla y crear de la noche a la mañana? Esta es una historia que de verdad te va a gustar bastante si eres de esos como conspiranoicos y además si viste la serie 1899 de Netflix sabes perfectamente que te va a gustar este libro más por eso de la realidad virtual. Ya vieron la serie, imagino, spoiler ni modérrimo, pero este libro está bien. Lo que sí no me gustó y lo voy a tener que mencionar en la reseña es que el final se me hizo apresurado. Muy apresurado. Peca mucho de apresurar el final. Como que siento que no encontraba formas de cuajar así de que vámonos rápido al final y fue muy abrupto. Fue un final que yo no veí venir y no lo digo en buen sentido de que hoy no me sorprendió el final. No, sino de que en serio me sorprendió porque fue de que y ya ahí acaba tu historia. Eso es todo. Pero se le perdona. El cuerpo, lo demás, está bien porque de verdad sí está bueno el libro. El libro está bien aunque sus párrafos bueno, no sus párrafos, perdóname sus capítulos son tan cortos que la lectura es ágil, ágil, ágil o sea, te la agarras pero te la agarras, te la agarras, te la agarras o sea, no, no lo sueltas. Y es tan bueno tiene pero es ágil, ágil aunque hay algo que te digo no cuajo conmigo también porque hubo ocasiones en las que describía algo y me daba mucho cansancio y tenía que pararlo un momento y eso intorpecia un poco mi lectura pero ya después ágil, ágil o sea, solo era ágil por los capítulos cortos pero luego hay ocasiones en las que sí te quedas de uy, no, no me está algo no cuaja conmigo pero o sea, está bien si tú quieres una buena novela de ciencia ficción para iniciar en el género de la ciencia ficción este es uno y más si te gusta el cyberpunk este también es uno de que te va a gustar y que te recomiendo bastante. Pero bueno mis androides espero les haya gustado mi nombre es Cheryl Khan de Boy Meets Books para ustedes y espero les haya gustado este video cuídense mucho y bye bye